Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Cavion Base 5.0. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la última pestaña de aquí, sistema, y aquí pulsamos opciones de recuperación y pulsamos la tercera opción recuperar ajustes de aplicaciones aquí, confirmamos, esperamos un poquito y ya está, los ajustes ya se han establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!